Hechos concretos que relacionan a Petro y su proyecto político con el narcotráfico por el expediente. Su cuñado Carlos Alberto Gutiérrez fue socio del narco Memo Fantasma, a su vez socio de alias Macaco de la SAUCE y de Fernando San Clemente. El cuñado Memo Fantasma y el director de Transmilenio tenían negocios en la alcaldía de Petro. ¿Han visto el edificio sin terminar en la SIEM? Ese mismo cuñado, Carlos Alberto Gutiérrez, está relacionado con la empresa Frontera Bacana vinculada en la investigación por el envío de cocaína en un buco ganadero. Desde el año 2018 se reveló que Petro se transportaba los aviones de un narcotraficante que se entregó a Estados Unidos. Se trata de alias Caco, quien tiene millonarios pagos de sus campañas presidenciales en 2018 y 2022. Según fuentes periodísticas del expediente y el tiempo, Caco le contó a la justicia de Estados Unidos información que compromete a una de sus campañas presidenciales en Colombia. ¿Cuál? En el año 2009, cuando Gustavo Petro fue grabado por su propio amigo y excompañero del M19, Juan Carlos Montes, recibiendo pagos de dinero, adelantaba una tarea paralela en el Congreso, evitar que los narcos fueran extraditados. En ese caso se supo que el dinero provenía del loco Barrera y el enlace entre Barrera y la campaña de Petro sería Juan Marín Albolea, alias J9, quien apareció asesinado en marzo de 2023 en Bogotá. Existe un informe desplasificado de Wikileaks que llama la atención sobre los favores de Gustavo Petro a los narcotraficantes y su lucha contra la extradición de narc. Hay otra línea que conecta a Petro y a Daniel Barrera. Se trata del general de retiro de la policía Jesús Antonio Gómez Méndez, quien fue comandante de la regional Cuarta Cunce en Cali y formó parte del equipo de las campañas de Petro a la presidencia. El general Gómez Méndez fue retirado de la institución por el entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos, señalado de sostener supuestos vínculos con el narcotráfico, en concreto con las estructuras criminales de Daniel el Loco Barrera y Daniel Rendón Herrera, alias Don Marín. También es un hecho concreto que su hijo Nicolás Petro recibió de dinero durante la campaña de parte del hombre Malboro, reconocido ex narcotraficante de La Guajira. El hermano de Pia, Córdoba quien junto a Daniel Arrueda y Juan Fernando Petro visitó las cárceles para conseguir votos, también fue solicitado en la extradición por Estados Unidos acusado de narcotráfico. Petro también tiene una historia que lo une ineludiblemente a Pablo Milo Escobar Gaviria y el cartel de Medellín. Son hechos. Caso del Casanare aporte directo de un narcotraficante a la campaña Petro. Juan Fernando Petro se reunió con el emisario del narco, alias Falcón, en el restaurante de La Sal, sentada en Antiaque. El hermano del presidente también aceptó que ganaron con un millón y medio de votos obtenidos de las cárceles del país con narcotraficantes. ¡Gracias! ¡Gracias!